Mi oración en la enfermedad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, amor puro y eterno, todopoderoso y Señor mío, te amo mi Señor. Y te doy gracias por la oportunidad que me permites a través de la oración para encontrarme contigo. Y creo, Jesús, que ahora aquí estás en medio de nosotros. Y te alabo, Señor, y me regocijo en esa verdad de tu promesa. Y creo que estás aquí, oh Dios altísimo. Que aunque no puedo verte, Señor, dame la gracia de poder sentirte. Y llena mi cuerpo, y llena mi mente. Inflama mi alma, sana mi corazón. Lléname de ti, oh Dios. Dios, hoy estoy aquí y vengo arrepentido, Señor, cansado. Aclamarte misericordia haciendo esta oración, esta oportunidad que tú me permites para hablar contigo. Aquí, a mi lado, en algún lugar cerca de mí estás. Yo te pido, Jesús, aunque indigno de hacerlo, pero abrázame, Señor. Abrázame, te ruego. Abrázame, Señor Jesús, y calma mi angustia, y calma mi miedo. Ven, Jesús. Ven a mi vida, soberano Rey. Y dame la paz que necesito en estos momentos de tempestad. Yo creo en ti, Jesús. Y creo en tu promesa. Que hay que morir como el trigo. Para entonces, tener una vida nueva allá en tu gloria, Dios amado Señor. Aquí estoy, mi Señor. Yo creo en tu poder divino. Y estoy seguro que son apenas algunos de las grandes maravillas que hiciste. Y que sé que hoy sigues haciendo. La Sagrada Escritura dice que grandes multitudes, que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos, y muchos enfermos, y muchos enfermos de muchas distintas enfermedades, y espirituales, y endemoniados, y muchos más. Los pusieron a tus pies, Señor, los pusieron a tus pies, Señor, y tú los sanaste. Y te glorifico por tu poder. Señor, aleluya, gloria a ti, me postro, rendido ante ti a reconocerte como mi Dios, como mi Padre Creador. Saname, Padre. Saname, Padre. Saname, glorioso Dios Altísimo, te ruego, si es tu voluntad. Saname, mis heridas. Saname, mis lesiones. Saname, mis células. Mis tejidos. Mis huesos. Mis órganos. Saname, mis órganos. Saname, mis sentidos. Saname, sangre. Saname, mis pulmones. Saname, mis riñones. Saname, mi corazón. Saname, mi garganta, mi lengua, mis ojos. Saname, mis oídos. Saname, mi mente, Dios. Saname, todo lo que soy. Saname, Señor, en este dolor que justamente me perturba. Saname, Señor. Yo te pido, sáname, Señor. Tú conoces mi dolor y mi pena. Saname hoy, sáname ayer, divino amado. Y dale paz a mi corazón. Y perdóname por cada momento en que te fallé y cada momento en que fui irreverente, amadísimo Dios. Gracias te doy porque me das esta oportunidad de conocerte. Gracias porque me das la oportunidad de postrarme ante ti, mi amado Dios. Y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Humilde y arrepentido, Señor. Tú conoces todas mis debilidades del mundo y todos los encantos que me sedujeron. Hoy te pido perdón, Dios. Dale paz a mi vida, amado Cristo, y ayúdame a ser nuevo en ti. Todo poderoso Jesús, escucha este clamor de un enfermo que a ti eleva los brazos al cielo. Que a ti, Señor, con mirada arrepentida, elevo al cielo y veo tu grandeza. Y veo todo cuanto hiciste. Y reconozco todas mis miserias. Dios, el tiempo que no he estado contigo, mi Dios, ayúdame. Ayúdame a que pueda, a pesar de la adversidad y de estos momentos, pueda creer en ti. Pueda perseverar en esperar en esa promesa de una vida nueva, a pesar de lo difícil del paso para llegar a ella. Oh, Padre Dios, dame fuerza para aceptar sin temor, confiando en ti. Y lanzarme, Señor, a ese mundo, reino maravilloso, donde vives nuevo y eterno. Y seguro de ese gran banquete en el que me esperas, Señor, y perdona mi miedo. Hoy te pido, aumenta mi fe, mi confianza en ti y dale paz a mis días. Úngeme, con lo hermoso de tu amor, Señor. Úngeme de esa fuerza viva que transforme, que restaura. Tu amor, porque tú eres el amor, lléname de ti, oh Dios. Tú eres el amor, llena los vacíos de mi corazón. Calma mis angustias. Disipa mis miedos. Y permíteme sentir deseos de conocerte mejor, de poder creer que aquí estás a mi lado y que tú me das la oportunidad de sentirte, a pesar de mi poca fe. Padre, alíviame esta pena. Me causa inmenso dolor. Y creo que sólo tú tienes el poder para hacer grandes maravillas. Oh, Padre Dios, rompe estas cadenas que me amenazan. Mi vida, mi paz, mi amor, mi libertad, mis proyectos, mi familia, mis hijos, Dios, perdóname. Ven, Señor, socórreme, que ya no aguanto tanto dolor y tanta angustia. Yo creo que tú puedes, Señor, si tú quieres, tú puedes. Y desde ya te doy gracias, porque sé que tú me vas a llenar de paz, porque tú no niegas una oración hecha con amor, porque tienes compasión de nosotros y nos ayudas. Y aquí estamos para pedir, Señor, de esa compasión y de esa misericordia capaz de devolverme la alegría y la esperanza. Cristo de mi vida, en medio de la oscuridad, envía tu luz y disipa las tinieblas. En medio de la duda y la desesperanza, envía tu santo espíritu que encienda en mí la llama del amor y de la fe. Es sólo saber que eres Dios y que eres mi Padre y que me amas y que me escuchas. Aleluya. Gracias. Señor, yo sé que tú puedes sentir mi dolor y mi pena. Yo sé que tú sabes que me siento sin fuerzas, que ya sientes que todo ha terminado. Pero eres poderoso. Y todos aquellos pueblos que vieron, que escucharon, que caminaron, que volvieron a la vida porque hasta los muertos resucitaste, hoy pido por mí y por todos estos hermanos que con fe, Señor, claman con esta oración que tú pones en mis labios, Dios, y te doy gracias. Unge, Señor, a mis hermanos. Pon tus manos, sanadoras. Yo te ruego, Cristo bendito, envía tus ángeles. No somos dignos, Señor, de que entres a nuestras casas, pero una palabra tuya basta para sanarnos. Dios, hoy te pido por mis hermanos, Dios, gózate en los corazones de mis hermanos que tienen temor, angustias, miedos, depresiones, soledad, traición, angustia, desesperanza por todos aquellos, Dios, que sienten que han perdido el sentido de la vida. Devuélveles la luz divina, que puedan ver que si para uno no eres importante, para muchos que te aman y que te quieren ver feliz, si lo eres y levántate en Cristo, porque esas enfermedades del alma son provocadas por Satanás en su deseo de que perdamos ese reino nuevo. Y las enfermedades del cuerpo nos acercan a Cristo. Vamos a buscarlo en estos momentos, por leve o por fuerte que sea, la pena y la angustia, vamos a dejarla en sus manos y te pido háblale al Señor, cuéntale. Dile al Señor que ¿qué es la angustia que sientes hoy? ¿Cuál es la causa? Dile al Señor y pregúntale ¿qué es lo que te quita el sueño? Pregunta al Señor ¿por qué tanto dolor? Cuéntale que has llorado y cuéntale que nunca pensaste que pudiera haber tanta maldad y cuéntale y cuéntale que nunca pensaste y cuéntale que nunca pensaste que pudiera haber tanta maldad tanta mentira traicionando calumniando manchados de deshonestidad manchados de deshonestidad manchados de deshonestidad hoy dile dile al Señor que estás arrepentido y Él lavará tu carne porque que ha prometido nuestro Señor que que por manchados que estemos de color púrpura cuando el corazón se arrepiente verdaderamente queda más blanco que la nieve y hoy dile aquí estoy aquí estoy mi Cristo arrepentido ven perdóname mi Dios dilo y dile donde está la enfermedad dile al Señor que tan grande es tu pena el Señor dijo como quieres que lo diga te perdono tus pecados o has quedado sanado y le dijo a Marta la hermana de Lázaro aquel que nuestro Señor Jesús resucitó después de cuatro días porque Marta que también tenía una hermana llamada María no podía ni comprender ni pensar ni imaginar que nuestro Señor Jesús lo que le había estado diciendo ya por varias ocasiones era que le mostrara donde estaba el cuerpo de Lázaro porque ya Él sabía que lo iba a resucitar para que nosotros viésemos y creyésemos porque por el poder divino de Dios después de dos mil años lo podemos leer dile al Señor cuánto arrepentimiento sientes el perdón sana el perdón restaura abre tus brazos y levántalos al cielo y quizás hoy estamos pidiendo salud por una pequeña enfermedad o por una gran enfermedad y quizás nuestra fe sea muy pequeñita porque no nos podemos ni imaginar que nuestro Señor desde los cielos tiene el poder para que cuando según sea nuestra fe ocurran grandes maravillas y nos resistimos a creer por qué no intentar hermano confía para que puedas ver el milagro de Dios y pon tus debilidades en las manos del altísimo que que lo color púrpura lo deja blanco y más blanco que la nieve Señor Jesús te agradezco por el don de la vida tú conoces bien las personas y las circunstancias donde viven conoces bien las circunstancias emocionales y espirituales ellas y las más íntimas experiencias de mi mente y de mi corazón me han hecho la persona que soy ahora y por tu gracia creo en ti y hoy levanto mis fuerzas y alzo mi mirada y mis brazos al cielo dame fe oh Dios aumenta mi fe y cambia mi vida en lo adelante deseo vivir de tu mano en lo adelante deseo vivir para ti en lo adelante deseo caminar contigo Jesucristo hijo de Dios mi Señor perdóname Señor por todas las veces que te he fallado por mis fallos contra mí mismo y los demás al mismo tiempo perdono a todos los que me han fallado de alguna manera y me han herido dame la confianza dame la fuerza y la fortaleza para verdaderamente perdonar y no guardar rencor sin condición libra Señor mi corazón de las ataduras que me quitan la felicidad y me apartan de ti ayúdame a ver que mi enfermedad tiene una parte muy importante en la vida de cada uno el dolor nos une a ti te doy gracias me levantarás mi Dios y levantarás la enfermedad del que no cree del que no ama y del que no confía es la peor enfermedad Dios amadísimo porque entonces perdemos la única esperanza que tenemos que es una vida nueva y eterna en tu presencia oh glorioso Dios por el dolor y la miseria que vivió nuestro Señor en manos de los hombres ven dale a tus pueblos de la tierra la confianza para creer y que sea entonces la fe la que transforme los corazones para que reine el amor para que podamos vivir oh Dios confiando en ti y que nuestros corazones impregnados de tu gloria puedan ayudarnos y permitirnos vivir desde ahora el paraíso prometido allá en la gloria eterna y gracias que me dejas esta ventana para poder hablar contigo Señor te pido por este mundo ayúdanos a vivir en la alegría de tu amor dale paz a nuestros corazones y sobre todo que podamos vivir con la confianza de que existes de que nos ayudas y de que nos escuchas y que este tiempo contigo ha sido un tiempo de gloria porque donde tú estás mana la gloria y de ella me quiero llenar Señor de ella me estoy impregnando y está sanando porque donde tú estás Señor grandes maravillas ocurren te abro mi corazón sánalo no sólo de la enfermedad de la carne sino también la del corazón sana a mi hermano que no puede perdonar sana a mi hermano que está sacrificando la madre de sus hijos por el orgullo la paz de un hogar por la soberbia por la complacencia por el placer mundano que atrae luego soledad y desolación Señor aquel alma que no puede perdonar a su hermano a su madre a su padre aquel que se avergüenza de su familia aquel que niega el pan al hambriento aquel que se goza en el sufrimiento del hermano aquel que no respeta la ley de Dios y se mete con la mujer o con el hombre ajeno y se olvidan cuando nuestro Señor dijo aquel que mire y que desee ya a pecado de adulterio Dios ven a restaurarnos ven a sanar nuestras mentes ambiciosas y perversas sana el mundo del desamor y que sea tu fuerza divina espíritu divino de Dios en nosotros oh padre que por el amor de nuestro Señor Jesucristo y esos últimos minutos de agonía podamos llenarnos de tu gloria ser transformados que podamos vivir en amor y en paz que ya no me viva para mí y para mis gustos sino para agradarte pensando en que tú mi Dios esta enfermedad la mandas para reconciliarme para reconciliarme contigo para perder el temor y llenarme de fuerzas que aunque muera creyendo en ti viviré y que será una vida nueva y eterna y que solo basta arrepentirse de corazón verdaderamente porque Dios si lo puede ver hoy abrimos nuestro corazón a ti Jesús y como Pedro en medio de la tempestad que también dudó hoy alzamos nuestro brazo a ti Señor nuestros brazos alzamos para que nos sujetes y nos levantes para que no perdamos la esperanza a pesar del peor de los momentos y recordemos como lo hizo María nuestra santa madre que sufrió y no preguntó por qué ella dijo sí y no preguntó por qué y no se ha escrito ni se ha leído que María haya dudado de Dios en medio del dolor como padre Abraham que iba a sacrificar al hijo María sufrió la pérdida de su hijo confiando en el Señor ofrecida por nuestra salvación oh Dios altísimo y glorioso fuente de vida y de esperanza aquí estoy quiero ser nuevo en ti gloria que da vida y que devuelva esperanza te alabo y te bendigo Señor y alzo mis manos alzo mis manos para decirte Dios lléname de ti alzo mis manos Jesús para decirte levántame tengo deseos de recomenzar tengo deseos de trabajar desde ahora y hasta el día que me llames por ese mundo nuevo por esa vida nueva que hoy me has permitido despertar para creer que hoy me has acercado a ti para que no la pierda porque de que me sirve una vida entera llena de lujo y de placer si cuando la pierdo perezco eternamente pero Cristo quiere rescatarte Cristo te da hoy la esperanza y clama a Dios Señor y te lo decimos Padre con fe aquí estamos con nuestros brazos alzados esperando de tu misericordia danos fuerza y levántanos yo creo que tú puedes sanarme si tú quieres tú puedes y te lo ruego y lo creo porque me amas y porque sabes que te lo pido con amor con humildad he arrepentido de mi maldad levanto mis manos para darte gracias por estos momentos contigo levanto mis manos para proclamar que llevaré tu verdad al mundo y compartiré Señor estos encuentros para que te puedan conocer todos los hombres de la tierra y como predicaba el Papa Juan Pablo II todo hombre y toda mujer sobre la tierra debe tener y vivir un encuentro con Dios porque con Él nos encontraremos en el cielo después de esta vida y muchos se van y ni lo saben y ni lo creen el Señor nos está escuchando nos ha escuchado el clamor y va a aumentar nuestra fe para que entonces grandes cosas ocurran porque según sea nuestra fe así serán las grandes maravillas que Dios puede hacer en nosotros confía y ora día y noche y mientras espera oramos y te pedimos oh Dios eterno y glorioso que tu bendición nos alcance y nos acompañe siempre que nosotros con brazos abiertos y alzados al cielo recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor te alabamos y te bendecimos y te damos gracias Amén Amén